Muy buenas tardes, amigo. Escucha, mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino, psicólogo Sexto Sol, Miguel Ángel Moreras. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola Liz, buenas tardes y bienvenidos a todos a esta emisión de su programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Y bueno, Miguel Ángel, antes de comenzar, dar las gracias a todas las personas que nos acompañaron en la terapia grupal del pasado martes. Que bueno, pues era alguna menguante y como estamos en el mes once, que es el mes que marca, pues es el mes de la magia. Es el mes en donde se trabaja mucho con esa dualidad, polaridad más bien, que es la vida y la muerte, en donde dimos muerte a todos esos patrones que fastidian nuestra vida de muchas maneras para dar nueva vida a algo. Muchas gracias por la confianza y nos estaremos encontrando muy pronto en nuevas actividades aquí en Sexto Sol, Florecer Espiritual. Y bueno, Miguel Ángel, el día de hoy vamos a abordar un tema desde un punto de vista muy diferente y el tema es de libertad. Este programa se titula La Libertad en el Sexto Sol. En ventana, quería compartir lo que es la definición de libertad y dice lo siguiente. Libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación o deber. Bueno, indudablemente yo creo que todo mundo estamos en busca de la libertad. Y definitivamente a lo largo de la historia han existido diferentes niveles de libertad. Lógicamente la humanidad ha pasado por distintos niveles de libertad y en general ha estado sometido y esclavizado de muchas formas. Y a final del día, si revisamos la historia, nos damos cuenta que todas las libertades de las cuales hoy gozamos, ningún sistema nos las ha regalado. La humanidad ha tenido que ganarse esas libertades a punto de sublevaciones y hasta guerras. Ahora bien, las libertades de las que hoy gozamos, pues son libertades maravillosas que nos tuvimos que ganar. Sin embargo, como yo decía, hay distintos niveles de libertad. Aquí en Sexto Sol te queremos ver libre de tener la salud y el cuerpo que tú deseas. ¿Cómo deseas que sea tu cuerpo? ¿Deseas que sea siempre joven o deseas que envejezca y que enferme? Queremos que tengas la libertad de tener las relaciones que tú desees exactamente como las quieres. Con papás, con hijos, con pareja, con personas de trabajo, con jefes. Queremos que tengas libertad económica y financiera. ¿Cuánto dinero requieres tener? ¿Qué riquezas? ¿Qué inversiones? Queremos que tengas libertad mental, libertad emocional, libertad en el actuar y la libertad de libertades que finalmente es que asumas el mando de tu vida por completo en el Sexto Sol. Sin embargo, si tú has anotado estas libertades, te darás cuenta de que seguimos siendo más esclavos de lo que creemos. Porque el día de hoy estamos encarcelados en una prisión. Esa prisión es muy complicada porque es una prisión invisible. Invisible, invisible quiere decir que no la vemos. Los antiguos mexicas le llamaban a esta prisión la prisión invisible de la luna. La luna es la rectora de la noche. ¿Cuándo sale la luna? La luna sale de noche y la noche es oscura. Por lo tanto, la luna es la encargada del inconsciente personal, familiar, comunitario y el inconsciente colectivo. Por lo tanto, se dice que la luna es la que te da, la rectora, que te puede dar toda la fortuna. Es decir, todas las libertades que te acabo de mencionar. Pero su contraparte es que te da todititas las desgracias. Y al día de hoy, ahí estamos. Entonces, en el sexto sol, Miguel Ángel, cuando hablamos de libertad, es un nuevo nivel de libertad que incluye todo esto que acabo de mencionar. Y si tú quieres saber si estás en qué libertades, pues haz una lista y checa cada uno de estos aspectos y verás qué tan libre eres y si ya estás encaminado o no a la libertad que te exige el sexto sol. Bueno, de acuerdo Liz, la verdad con lo que tú comentas. Y bueno, realmente, si es algo que hay que recalcar mucho y hay que decirlo una y otra vez si es necesario, que realmente, efectivamente, los seres humanos hemos tenido que ganarnos nuestra libertad. Nada nos ha sido regalado. De parte, cuando vives en un sistema en el cual, de alguna manera, te enseña a vivir a partir de diferentes formas de esclavitud, es obvio que tú tienes que aprender a gestar tu propia libertad o, por el contrario, a pelear por ella. Entonces, ¿qué es lo importante realmente? Como dice Liz en esta frase, ¿no? Realmente, ¿tú qué tan libre eres? Tú puedes agarrar una libreta y de manera muy fácil preguntarte, bueno, si yo defino que mi libertad económica hoy es tener tal ingreso, por ejemplo, ¿cuánto estoy ingresando actualmente? Es decir, ¿no tengo esa libertad? ¿No? O sigo teniendo todos esos imponderables que me impiden alcanzar esa libertad que yo tengo. Si, por ejemplo, tú eres una persona que dices, no, es que yo sigo dependiendo de lo que pase afuera para determinar cómo va a ser mi estado de ánimo, bueno, como te darás cuenta, eres esclavo de lo que está pasando allá afuera. Y así podemos irnos sucesivamente. Yo aquí te tengo una buena noticia. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿tú le puedes decir a tu corazón que de repente deje de latir? No, la verdad es que no. Por ejemplo, ¿no? Esa es una realidad. ¿O le puedes decir a tu aparato digestivo, oye, quiero que vamos a comer X cantidad de alimentos y que, por ejemplo, no te llegues a enfermar o que no hagas un proceso digestivo? No, tampoco. El aparato digestivo va a llevar a cabo su función. Pero te quiero preguntar algo. Si yo tengo un pensamiento negativo y le quiero preguntar a mi cerebro, oye, quiero un nuevo pensamiento, ¿eso sí lo puedo hacer? Por supuesto. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí, desde la parte psicológica? Que tus pensamientos y tu mentalidad y tu cerebro, tú sí tienes un autocontrol sobre él. Tú sí eres el jefe. Toda tu vida tú has creído o hemos sido educados a partir de que nosotros somos seres limitados. Y te voy a decir algo, vamos a cambiar el concepto. Somos seres ilimitados. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el ser humano posee millones de capacidades, posee miles de habilidades y posee miles de aliados. Pero el primer aliado con el que tienes que conectar es contigo mismo para, de repente, poder conectar con otros aliados. Por ejemplo, lo que nos comentaba Liz de la Luna. La Luna, efectivamente, es un arquetipo que te lleva a una iluminación o a tu máxima desgracia. Entonces, ¿qué es lo que te queremos transmitir el día de hoy? ¿Cómo puedo yo realmente saber dónde me encuentro parado o hacia dónde quiero ir? Bueno, si ya definí hacia dónde quiero ir, tengo que determinar dónde estoy parado para realmente poder avanzar. Entonces, el autoconocimiento lo es todo. Y una vez que ya tengo el conocimiento, es hacerlo vida para realmente poder empezar a generar cambios en mi vida. www.florecerespiritual.com Efectivamente, Miguel Ángel, hablábamos de que ahora, bueno, el ser humano ha pasado por diferentes etapas. Antes había esclavitud física, ¿no? Pero posteriormente todo va evolucionando y entonces empieza otro tipo de prisión, que es la prisión mental. Y todo esto surge después de los, a partir de los medios de comunicación en donde el sistema se da cuenta de que ya no requiere esclavos físicos, porque además la gente tampoco lo tolera muy bien. Entonces, vamos a ser los esclavos mentales. Ahora, esto hablando de un sistema, pero el primer sistema comienza en la familia. Si yo te estoy diciendo, y revisa la historia, de que la libertad nunca ha sido algo que se nos ha otorgado, sino es algo por lo que hemos tenido que literalmente enfrentar una guerra, bueno, pues en esta nueva prisión en la que estamos, es nuestra mente la que está aprisionada, y la guerra que tendrás que emprender no es externa, sino interna. Contigo mismo el oponente vas a ser tú. Ahora, esa prisión es nuestra mente y está aprisionada sin saberlo en una serie de creencias que no son verdad y que posiblemente funcionaban para el quinto sol. Y voy a dar una definición de creencia. Creencia es un sistema de pensamientos que se acepta como verdad sin serlo. Creencia es un sistema de pensamientos que se acepta como verdad sin serlo. Y tú puedes revisar a través de la historia todo lo que los humanos hemos creído y hemos tragado como verdad sin serlo. Y aplica para cualquier área. Por ejemplo, en alguna época las personas pensaban que la tierra era plana. Y era un pensamiento bastante lógico porque cuando tú sales a caminar, cuando tú caminas en tu auto, pues no te vas en curva, ¿verdad? O sea, vas más o menos por un territorio plano, aunque haya curvas en el camino. Pero no estás de repente con tu auto de cabeza. Y sin embargo, esa era una creencia que no era verdad basada en un sistema de pensamiento erróneo. Y lo mismo lo podemos llevar a cualquier área de creencias que se han ido derrumbando porque finalmente hay una evolución y la evolución las va derrumbando. A ti te han enseñado que tu cuerpo va por la libre, que enferma, porque pues es lo que hay que hacer. Hay que enfermar, de vez en cuando se enferma y es normal. Es normal que si hay crisis te vaya mal. Y que es normal, pues, que la batalles mucho dentro de tu familia, en tu trabajo, y que hay que sacrificarse por el dinero. Todas esas son creencias, creencias, quinto sol, que te van a cobrar una enorme factura con la energía que se llama sexto sol. Porque para que te des una idea, hemos hablado de esto en otros programas, pero una característica muy puntual del sexto sol es que si antes teníamos una cierta cantidad en el planeta de energía creadora, ahora llega una cantidad de energía exponencialmente más grande. Lo que quiere decir que si tú sigues aprisionado en esa cárcel en la que tú estás, te vas a hacer la vida muy complicada. Y de hecho, ya lo estamos viendo con las nuevas generaciones de niños que no se halla en el planeta. Probablemente ni tú mismo te has hallado en el planeta, porque traes un chip, otro chip, pero no empata con la prisión que traes encima. www.florecerespiritual.com, mi WhatsApp, para que te empieces a liberar de ya. 5548-61393, para cursos, talleres, diplomados, toda una serie de terapias energéticas, chamánicas, en fin. Pregúntame y hay, y te encontramos el traje a tu medida. También localiza a Miguel Ángel Molera, psicólogo sexto sol, un psicólogo único en su género, que te saca de esa prisión, su WhatsApp, 5513609872, o bien localiza a José Antonio Moreras, especialista en la piedra del sol, en las artes iniciáticas mexicas, que tiene también muchísimo que aportarle a tu vida, con cosas impactantes, y también terapias consultivas de cambio de realidad. WhatsApp, 552343-5861. Y bueno, Miguel Ángel, la libertad en el sexto sol, como estamos viendo hasta ahora, es algo, es un nivel bastante más allá, en donde no hay limitación, la única limitación está dentro de ti. Así es, Liz, por supuesto, realmente hablando del tema de los pensamientos, pasa algo muy interesante con nuestra mente. Realmente una mente que no está entrenada, siempre va a buscar aquellos pensamientos a los cuales se pueda aferrar. Entonces, tú date cuenta de algo en tu vida, digo, tú esto lo vas a ver, nadie te lo tiene que contar, o más bien, cómo tú lo puedes corroborar, es por medio de cómo está tu vida, ¿no? Retomando un poco ese concepto. Entonces, oye, por ejemplo, ¿qué concepto tengo yo de las relaciones? Tu mente, es con cada pensamiento que tú tienes, tu mente va a él como una carnada. Haz de cuenta que si yo ahorita agarro un hueso, y se lo enseño a un perro, y lo aviento, el perro va a correr automáticamente por el hueso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mi mente? Mi mente está acostumbrada a tener ciertos tipos de pensamientos. En esos pensamientos, son pensamientos en los cuales la libertad no está incluida. Está incluida la esclavitud, efectivamente, todo lo que sea afín a que yo siga siendo un esclavo. Caso del victimismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí con mi mente? Como yo no tengo entrenada mi mente, por ende no tengo entrenado gran parte de mi vida. Como no tengo entrenado mis pensamientos, no tengo entrenada gran parte de mi vida. Y como no tengo entrenada mis emociones, por ende no tengo entrenada gran parte de mi vida. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Tenemos una mente de esclavitud, ¿por qué? Porque no hemos buscado esa llave que nos dé la libertad. Y algunas personas que ya tienen la llave, pues la guardan, ¿no? La guardan ahí bien padre en un cajón o en algo. No, la llave está usada para agarrar, abrir la puerta y meternos. Entonces, tú ya sabes que tu mente va sobre esa carnada, sobre ese pensamiento. ¿Y cuál va a ser esa carnada? Aquello a lo cual tú creas que es lo real, que creas que es lo verdadero. La única manera de cambiarlo es gestando entrenamientos. Efectivamente, Miguel Ángel. Y aquí tenemos la llave maestra, la llave maestra del sexto sol, la que abre todas las puertas de todas las libertades, www.florecerespiritual.com. En Facebook, Florecer Espiritual. En Twitter, arroba Florecer Espíritu. E inscríbete a nuestro canal de YouTube, Florecer Espiritual, porque eso también es un gran medio de contacto, de poder estar, pues, presentes, ¿verdad? Compartiendo información que seguramente te va a encantar. Como verás, la libertad es algo que nos hemos ganado como humanidad siempre, a través de guerras, a través de elevar el estado de conciencia y entender que una cosa no es normal. La libertad que nos exige el sexto sol es la libertad de libertades. Libertad del sexto sol. En este momento hacemos un pequeñito corte. Quédate, enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y gracias por pertenecer a la familia Sexto Sol. Y, bueno, muy rápido te comento las, bueno, una actividad que voy a tener el día 21 de diciembre. Lógicamente va a haber más cosas, pero quiero empaparte de una vez de lo que es el portal del 21 de diciembre. Que, bueno, ese va a ser el último curso del año y ahí vamos a hacer un curso iniciático que se llama Manos de Luna. Manos de Luna. Para los antiguos mexicanos, la luna, en lugar de tener cuatro fases, tiene cinco fases. Y en este, ahora que hemos estado hablando de la prisión invisible de la luna, pues tú puedes acceder a tener en cada uno de los dedos de tus manos el poder de las cinco lunas. Y, bueno, tener el poder de las cinco lunas es algo impresionante que te puede llevar a la fortuna en donde vamos a empezar a trabajar, empoderar cada uno de los dedos. Lógicamente, primero, hay que hacer una amistad con la luna para que nos llene de sus poderes. Hay que, pues, hacer una iniciación para que la luna te responda. Y más o menos, Miguel Ángel, creo que a ti te va a dar un poco de risa, pero equivale a que yo te regale el guante de Thanos, aquel mítico villano de los Avengers que chasqueaba los dedos y con el chasqueo de sus dedos podía destruir lo que quisiera. Bueno, pues, cada luna, cada fase de la luna te va a dar poderes impresionantes para hacer nacer aquello que te dé la gana, dar muerte a aquello que ya no deseas, por ejemplo, una enfermedad, un tumor, algo que, pues, que te esté fastidiando tu vida, la pobreza, en fin. Vas a poder hacer crecer cualquier cosa que elijas que crezca en tu vida o llevarlo a su máximo potencial y vas a tener el arte con la quinta luna, que es la luna magnética, la luna negra, ese vacío potencial de donde sale todo. Entonces, es el día veintiuno de diciembre, de diez de la mañana a tres de la tarde, manos de luna. Es algo impresionante que va a llenar tu vida de libertad. Mi WhatsApp, cincuenta y cinco, cuarenta y ocho, seis uno, trece nueve, tres, manos de luna. Y bueno, eso es para el veintiuno de diciembre y el siguiente martes, veintiséis de noviembre, es decir, ya está a la vuelta de la esquina, pues, tenemos la luna nueva del mes once, que el mes once es el mes de la magia, el mes de cambiar muchísimas cosas y lo tenemos en un día dos flor, tres en la lluvia. Es un día en el que los opuestos complementarios se unen para que algo bello florezca en tu vida, en tu vida, con la trecena de la lluvia. El agua, que es la encargada de que aquello que tú deseas, pues, se vaya alimentando de lluvia buena, ¿verdad? De lluvia adecuada, no de granizo, no de un tormentón, sino de esa lluvia amorosa que nutras. Es que, este martes veintiséis de noviembre, el gran ritual de luna nueva, el ritual del florecer y la lluvia. Si quieres que las cosas buenas florezcan en tu vida, pues, mi WhatsApp cincuenta y cinco cuarenta y ocho seis uno trece nueve tres métete a la página de OM Radio en la sección eventos, de ahí verás todas las actividades, artículos y cosas que también publicamos. O bien, www.florecerespiritual.com Facebook Florecer Espiritual Twitter arroba Florecer Espirit e inscríbete en nuestro canal de YouTube Florecer Espiritual porque ahí también estamos por arrancar una serie de cosas, nuevos proyectos, cosas para compartir contigo que van a ser fabulosas. Canal de YouTube Florecer Espiritual. Nos quedamos, Miguel Ángel, en el primer bloque que la libertad, igual que el amor, igual que la salud, igual que todo, va por niveles, es una escalera de conciencia y la libertad que te propone el sexto sol es utilizar todo ese gran cúmulo de energía creadora para que recuperes la libertad que hay en ti en todos los ámbitos de tu vida. Puedes tener el cuerpo que deseas la respuesta es sí, la economía que deseas la respuesta es sí, aunque haya crisis, a pesar de la crisis, a pesar de los gobiernos, la respuesta es sí. Puedes tener las relaciones que deseas la respuesta es sí, más no desde el lugar en el que hoy estás plantado. Hay que hacer una reinvención completa de tu energía, hay que derrumbar una serie de creencias, de patrones ancestrales, de creencias que te son familiares. Hay una cosa interesante en todo esto, Miguel Ángel, sabemos que la mente ama, adora lo que le es conocido y lo que le es familiar. Por lo tanto, cuando tú quieras emprender un cambio, tu mente te va a poner todos los candados, vas a ponerte todos los pretextos, las cosas se van a poner complicadas y eso es importantísimo que tú lo sepas. El que no lo sabe suele dejar las cosas, las suele abandonar, por eso el autoconocimiento es una de las grandes llaves para tener libertad. Bueno, totalmente, realmente, justamente el conocimiento es lo que decíamos, es la primera clave, tú primero tienes que conocer para que puedas hacer lo que tú quieras, si tú quieres poner un negocio, pues obviamente vas a conocer, vas a hacer un plan de negocios, por ejemplo, si tú de repente quieres estudiar una carrera, pues obviamente esa carrera te va a dar un conocimiento para que luego tú lo puedas llevar a cabo, lo puedas practicar, entonces por eso es tan importante el conocimiento y aún más importante saber qué es lo conocido como Liz nos estaba comentando, porque eso es algo vital, efectivamente de repente cuando yo quiero iniciar un cambio o quiero empezar a hacer una nueva actividad que jamás he hecho, pero que me llama la atención, me voy a encontrar con diversos retos, pero obviamente todos esos retos, el originario soy yo, el origen vienen de mí, por ejemplo, las personas que de repente quieren iniciar un proceso terapéutico te dicen, escríate que no tengo tiempo, por ejemplo, o suelen decir es que no tengo dinero y de repente si hiciéramos una lista de los es que, pues no acabamos nunca, realmente es una lista bastante amplia, entonces, ¿qué te estás dando cuenta con esto? que obviamente estas personas realmente, una parte de ellos, esa parte divina, esa parte consciente, esa parte iluminada, quiere ya empezar a hacer un cambio, pero ese programa mental, de lo conocido, le va a poner trabas, porque de repente el empezar a hacer un proceso terapéutico en el cual, él hable de cómo se siente, donde él trabaje esas emociones, de aquellos eventos que le hayan sido perturbadores, y sentirse a liberar, claro, le va a empezar a llevar un proceso, entonces, yo siempre se los he dicho aquí a las personas que toman terapia, aquí tenemos que ser doers, tenemos que ser hacedores, si trasladáramos el concepto al español, porque lo mismo es en todo en la vida, está el caso que aquí un día comentábamos, de las personas que van al gimnasio, va la persona bien contenta diciendo que se va a suscribir un año, y yo siento que si dura un mes completo en el gimnasio, mis respetos, la verdad, porque realmente aquellos que vayan al gimnasio de forma recurrente, que lo tengan muy integrado, les va a ser algo que lo van a hacer con cierta facilidad, aquellos que realmente no estén acostumbrados a hacer esto, pues obviamente les va a costar un proceso de adaptación, un proceso de empezar a ser conocido esto, tú te preguntarás, oye, ¿cómo puedo empezar yo a hacer algo que me es desconocido y a empezar a hacerlo conocido? Bueno, muy fácil, trabajándolo, así de sencillo, al final de cuentas tú tienes que recordar que tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de tu mente, tú eres el dueño de tus pensamientos, de tus emociones, de todo lo que te va pasando, entonces, sí, te va a costar trabajo, es una realidad, pero ¿qué es lo que pasa? A medida en la cual tú lo empieces a hacer, vas a empezar a ver los cambios y cada día te va a resultar más sencillo, eso sí, de repente tú ya llevas un camino andado, ¿no? Tú crees que ya llegaste a la cima y no has llegado, sigues llegando a la cima todos los días, la pregunta es, si lo que yo estoy haciendo hoy me lleva al lugar donde yo quiero estar, o si lo que yo estoy haciendo hoy me deja en el mismo lugar de donde ya avancé, o si lo que estoy haciendo yo me está llevando hacia atrás, esas son tres preguntas que tienen que empezar a acompañar nuestro discurso, ¿por qué? Porque realmente es la única manera de saber dónde nos vamos encontrando cada día, es indudable que todos tenemos un cierto relojito, un cronómetro, tenemos una pila llamada vida, y esa pila algún día va a acabar, va a cumplir su función, tú de repente te puedes preguntar, bueno, si cada día me queda un día menos, lo puedes ver de esa manera, o puedes decir, cada día estoy más cerca de aquel lugar donde yo quiero estar, obviamente la segunda te favorece mucho más, porque la primera va a empezar a que tu ansiedad empiece a crecer, a que tu culpabilidad empiece a crecer, entonces, realmente date cuenta de algo, este es un estilo de vida, esto es como cuando comes, cuando te das un baño, o cuando tomas agua, aprende a integrar esta nueva manera de vivir, en la cual no estés esperando que algo pase afuera para que determine cuál va a ser tu estado de ánimo, a partir de que tú logres un cambio interno, las cosas van a cambiar, www.florecerespiritual.com Tal cual lo dices, Miguel Ángel, y bueno, decíamos que las creencias son sistemas de pensamiento, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, lo que quiero poner aquí en la mesa, Miguel Ángel, es que lo que vamos a destruir aquí son sistemas, y si un sistema es un conjunto de elementos relacionados, quiere decir que cada psique, en cada psique hay un sistema, y ese sistema pues tiene muchos elementos que tienen muchas ramificaciones que han creado el corte, digamos, la vibración que tú le emanas al universo. Las personas piensan que cuando hablamos de esto es, lo han hecho tan simplista y no es así. Derrumbar un sistema es ir metiéndose en las honduras de lo que son el árbol genealógico de tus ancestros, las experiencias más allá de tus ancestros, porque venimos indudablemente de tribu, ¿verdad? De tribu que estaba exigida, que estaba llena de peligros. Ver también todo lo que es tus papás, papá y mamá, todo lo que absorbiste de ellos en el momento de la gestación, después todas las vivencias que viviste en cada una de tus etapas, y por supuesto el sistema comunitario en el que viviste de país y al final planetario. Todo eso es a lo que hay que meterse para poder derrumbar el sistema de creencias llamado quinto sol y empezar a poner un sistema de nuevas creencias con nuevas libertades ilimitadas en el sexto sol. Y quiero hablar, Miguel Ángel, de la perversidad de la frase no tengo dinero. www.florecerespiritual.com Las personas que te dicen no tengo dinero, no han entendido nada, nadita, nadititita del camino espiritual, porque la primera regla del camino espiritual es que la materia se crea desde la energía y el segundo concepto es que todo parte de dentro a fuera. La frase no tengo dinero y por eso no voy a una terapia y por eso no voy a los cursos y por eso soy una víctima, vamos a analizarla, dinero. ¿Dinero qué es? ¿Algo físico o algo energético? Dinero es algo físico, ¿ok? Entonces, otra cosa más, decir no tengo está relacionado con las tres grandes frases que arruinan o construyen tu vida, ser, hacer y tener. Entonces, si tú dices que no vienes aquí o no haces un cambio porque no tienes algo allá afuera, algo material que se llama dinero, estás en paradigma quinto sol porque para tener dinero hay que tener conciencia de sí poder y de sí tener, es decir, vibratoriamente que te da el dinero, qué emociones o qué sensaciones te daría el dinero, por ejemplo, me puedes decir, no, pues me daría seguridad, bueno, pues te tengo una sorpresa, para tener dinero requieres vibrar en seguridad, la seguridad de que vas a tener, ya encontré el dinero para así venir al curso, para así venir a hacer un cambio, para así dedicarte a ti, entonces cuidado con esto porque a mí se me ponen los ojos de plato Miguel Ángel cuando observo que las personas escuchan este tipo de información, según ellos las tienen integradas y te sueltan una frase tan tonta como no tengo dinero, ahí ya se les olvidó que el dinero es físico y que se crea a través de vibraciones y que las palabras generan cosas, www.surecerespiritual.com mucho ojo aquello que le pones ojo así es efectivamente bien dice la frase la vida de un hombre es lo que sus pensamientos dictan de ella justamente hablando de hacia dónde está enfocado todos tus pensamientos todas tus emociones todas tus creencias y efectivamente derrumbar creencias es como todo lleva un proceso en el cual no te puedes dejar engañar por lo que tus sentidos físicos están mandando y bueno abrimo un pequeño paréntesis Islis pues si quisiera felicitarte aquí al aire por tu cumpleaños realmente desearte mucho éxito mucha iluminación y mucha buena vibra en todas las áreas de tu vida que este nuevo ciclo que el día de hoy estás cumpliendo pues obviamente te traiga absolutamente todo lo mejor tu máxima iluminación en cada área de tu vida ay pues mil gracias Miguel Ángel la verdad es que estamos muy contentos es un nuevo ciclo y bueno los cierres del ciclo algunas veces son complicados sin embargo puedo decir con mucha alegría que este ciclo que estoy cerrando y que pues sí efectivamente el día de hoy estoy abriendo ha sido el mejor y bueno muy contenta y muy emocionada de todo lo que viene por delante y de pues compartir luz ahí donde hay sombra y bueno Miguel Ángel pues me has dejado conmovida pero bueno seguimos hablando de la libertad en el sexto sol pues la libertad en el sexto sol es algo completamente diferente es un nivel distinto más arriba de libertades es algo que pues nos cuesta trabajo porque pensamos cómo vamos a hacer el cambio con todos los problemas que hay allá afuera en el sexto sol todo es al revés no habrá ni gobierno ni situación económica ni nada que te pare si tú te empiezas empiezas a derrumpar esa prisión invisible de la luna que está en un solo lugar y ese lugar es dentro de ti por eso los mexicas dicen haz del enemigo tu aliado en este momento hacemos un pequeñito corte enseguida volvemos y regresamos a tu programa sexto sol florecer espiritual mil gracias por pertenecer a la familia sexto sol y bueno pues localizanos recuerda te invitamos a que te inscribas en el canal de youtube florecer espiritual porque ahí también vamos a empezar ya muy pronto probablemente a partir de de enero pero de todas maneras ahí tenemos mucha información pues muchas actividades muchas cosas que queremos hacer para pues para que más personas tengan este tipo de conocimientos y hagamos una gran familia sexto sol www.florecerespiritual en facebook florecerespiritual en twitter arroba florecerespirit y en el canal de youtube florecerespiritual mi whatsapp cincuenta y cinco cuarenta y ocho seis uno trece nueve tres y el de jose antonio moreda cincuenta y cinco veintitrés cuarenta y tres cincuenta y ocho seis uno estamos miguel ángel llenos de creencias que son erróneas completamente erróneas yo a veces pienso que dentro de unos ciento cincuenta doscientos años nos van a ver como nosotros vemos a nuestros antepasados ¿no? y diremos ay pero que limitados eran estos que no sabían que todo venía de dentro a fuera y que el mundo era vibratorio yo creo que en todos estos años todo el mundo tiene muy entendido que el universo es energético y no material energético por lo tanto si el universo es energético y vibratorio y simplemente está haciendo un match entre lo que vibras y lo que tienes en tu cuerpo como salud en tus relaciones como relaciones en tu cartera como dinero pues entonces lo que hay que hacer es cuidar ese valor el valor más importante es la energía muchas personas están muy preocupadas porque no tienen suficiente energía para el día a día y están muy preocupadas porque pues tienen malas relaciones entonces se va drenando su energía porque conviven con personas tóxicas que les va drenando su energía y entonces requieren soluciones para cambiar todo esto grábate esto el valor más importante no es la salud no es el dinero no es el amor es la energía es la moneda de cambio del universo si tú tienes la energía suficiente y en frecuencias vibraciones altas entonces va llegando la salud el dinero el amor muchas cosas a tu vida pero requieres vibrarla en vibraciones altas y eso no codifica con una con una energía pues pobre ¿verdad? entonces una de las formas o la la gran fuga de energía que tiene el ser humano está en el eje emocional que viene del eje mental que siempre se retroalimentan y aquí en sexto sol florecer espiritual estamos por arrancar un proyecto que justamente se llama educación y libertad emocional enfocada a todo a cualquier miembro de la familia porque si tenemos libertad emocional que a la vez está ligada con la mental bueno vamos a generar un patrón impresionante en el cual vas a poder liberarte de enfermedades de pobreza de desarmonía de malas relaciones de problemas en la escuela con hijos y todo lo demás cuéntanos Miguel Ángel así es Liz realmente va a ser un proyecto en el cual justamente queremos que te integres porque vamos a ser familias conscientes como dice Liz realmente no importa ahora sí que en qué parte del árbol genealógico te encuentres lo importante es que realmente tú te des cuenta el cambio o el impacto que puedes provocar inicialmente de ti hacia ti y posteriormente lo puedas ir permeando hacia el resto de los demás integrantes entonces ¿de qué se va a tratar este proyecto? como su nombre lo dice es una educación primero que nada necesitamos tener el conocimiento necesitamos entenderlo toda la parte técnica que realmente es muy sencilla de comprenderse para después realmente poder empezar a hacerlo vida y poder empezar a tener libertad realmente este proyecto lo decidimos arrancar porque nos dimos cuenta que vivimos en una sociedad demasiado esclavizada y realmente es triste ver actualmente a los chavos a los famosos milenians que igual yo formo parte de esta generación pero que realmente ves que cada vez estamos más perdidos más desorientados muchos chavos la verdad es que es triste ver chavos o chavas con grandes capacidades y que de repente están literalmente con problemas que se están estancando de manera muy grave obviamente nosotros entendemos que el gran pilar de la familia siempre van a ser los papás mamás y papás y en su caso también las abuelas abuelas y abuelos que de repente cuidan a los nietos entonces realmente te queremos a ti hacer una invitación a que empieces a mandarme un mensaje de whatsapp para empezar a pedir informes mi whatsapp es 55 13 60 98 72 para que realmente podamos empezar a darte mayor información de pláticas con las cuales vamos a arrancar de cursos que vamos a estar arrancando en los cuales realmente te vas a llevar información muy importante y lo más importante de todo esto es que aquí las clases van a ser teórico prácticas aquí vamos a enseñar toda la parte del conocimiento y aquí mismo lo vamos a practicar entonces realmente te vas a llevar esas herramientas aquí mismo también podemos hacer mediciones energéticas y un sinfín de cosas con las cuales tú realmente vas a entender cómo te encontrabas previo a que llegaras a la sesión y cómo vas a estar saliendo obviamente el objetivo de todo esto es que tú lo puedas empezar a hacer vida que realmente no te vayas con un conocimiento padrísimo la idea es que realmente lo empieces a hacer vida para que a su vez podamos empezar a premiar a nuevas personas te reitero mi whatsapp 5513609872 va a ser una va a ser un nuevo proyecto sobre educación y libertad emocional y si tú eres asido de este programa de sexto sol pues te invitamos a que te inscribas en el canal de youtube de florecer espiritual así lo encuentras florecer espiritual porque bueno estamos cerrando la segunda la segunda etapa de este programa de sexto sol vamos a concluir el 19 de diciembre es el último programa que marca este ciclo y aunque es muy probable que después regresemos pues como estamos arrancando nuevas cosas en nuestro digamos medio de comunicación pues es muy posible que sea ese canal de youtube que además ahí tenemos videos y todos muchos programas que se han transmitido también en un radio así es que localizan ahí también y bueno este nuevo proyecto que se está arrancando de familias conscientes pues es muy interesante es yo creo que es vital para poder educar a nuestros niños y tener hijos sexto sol generar padres sexto sol abuelos sexto sol gente libre verdaderamente libre y yo me quiero dirigir a las personas que se les llama de manera coloquial adultos mayores señores están en la mejor etapa de su vida les enseñaron mal los enseñaron a pensar que era la etapa final que era la etapa en que tú ya eras inservible pues déjame te cuento que para todas estas tradiciones que destilan sabiduría y que tenían todo el conocimiento del sexto sol justamente las personas mayores eran los sabios a los que las personas seguían a ti hermosa dama que pasas de cierta edad y que una vez que te llega la etapa de la menopausia te sientes menos porque te contaron en la sociedad que ya no eras útil porque ya no dabas hijos te tengo una gran sorpresa la mujer una vez que deja de menstruar ya no está tirando esa energía de vida hacia afuera ahora la tiene dentro de ella por eso las mujeres después de la menopausia nos llega un poder impresionante pero no tener conocimiento esto hace que ese poder lo estamos usando para autodestruirnos con cánceres con problemas impresionantes cuando ha llegado la mejor etapa de tu vida lo mismo va para esos hombres que a lo mejor ya no están laborando en una empresa y sienten que ya no son buenos para nada te tengo una sorpresa los abuelos de estas tradiciones eran los que gobernaban al lado de una mujer de poder eran personas poderosos que podían transformar cualquier cosa en su vida y me dirijo a ti adolescente que no te hallas en un lugar que no sabes qué hacer a ti pequeño niño que estás en una escuela y piensas para qué diantres me están enseñando todo esto pura memorización a ti mamá que estás exigida que ya no sabes hacia dónde ir que estás estresada a ti padre que estás estresado igualmente y encima se te exige que tengas la mejor actitud con tus hijos me dirijo a todo miembro de la familia para decirles que estamos aquí para ser la gran familia Sexto Sol comunidades fuertes comunidades libres comunidades que se ayudan entre sí para hacerse crecer económicamente psicológicamente emocionalmente y adquirir todas las libertades que venimos a obtener en este tiempo que está por llegar llamado Sexto Sol www.florecerespiritual.com facebook florecerespiritual twitter arroba florecerespirit canal de youtube florecerespiritual y miguel ángel que lleva la batuta de este proyecto en donde participamos tanto él como yo en la parte energética de energética otra persona que es también maravillosa tu whatsapp miguel ángel gracias gracias Liz 55 13 60 98 72 mándame un whatsapp pídenos informes como te darás cuenta no importa quién seas o qué lugar ocupas en tu familia tú puedes empezar a generar cosas diferentes porque te lo mereces realmente somos tres personas con una con una con ganas de transmitir esto muy ilusionados muy emocionados de llevar a cabo este proyecto y sobre todo de ver un mundo diferente creo que es lo que realmente nos nos impulsa a los tres y también miguel ángel que la gente se entere que también va a haber pláticas de actividades gratuitas y de todo va a haber retos aquí las amigas sexto sol tiene cabida para todos efectivamente vamos a empezar con pláticas completamente gratuitas en las cuales créeme que tú te vas a llevar información muy valiosa de tal manera que tú puedas empezar a generar cambios de ya en tu vida como podrás ver lo único que tienes que hacer es mandar darme un whatsapp pedir informes y empezar a estar al pendiente de todas las actividades que estaremos arrancando a partir de enero del próximo año también obviamente te invitamos cordialmente a que te suscribas a nuestro canal florecer espiritual de youtube para que realmente igual ahí puedas ver para empezar todo el contenido que ahí tenemos que hay cosas muy interesantes y también toda la parte que vamos a estar por arrancar igual algo que es importante mencionar es que realmente te des cuenta de algo nosotros tenemos que generar cambios a partir de sentir cambios por eso este proyecto tiene que ver con el tema emocional en la vida todo es una emoción lo que tú me digas si tú eres un chico un adolescente que le gusta una chava se están moviendo emociones adentro de ti si tú eres el vendedor de la empresa que le encanta la adrenalina para llegar a su número tienes una serie de emociones si tú eres una mamá que estás viendo a su hijo crecer estás teniendo esa emoción tiene ese orgullo de ver cómo tu hijo va creciendo si tú eres un hijo que estás de repente acabas de tener una buena nota en la escuela pues obviamente estás con esa emoción de irse a la enseñanza a tus papás entonces como podrás ver todos son emociones y por lo tanto tenemos que aprender a educar esas emociones para realmente poder tener libertad www.florecerespiritual.com yo creo que bueno cuando entendemos que el universo es energético y que estamos dilapidando mira a ti te han controlado a través de tus emociones ahí está el control y si no velo o sea todo el mundo te ha manipulado a través de tus emociones bueno los bebés aprenden muy rápido qué manipulables somos los padres porque no sabemos qué hacer con las emociones una persona que empodera su eje mente emoción es una persona verdaderamente libre y para eso vamos a empezar a derrumbar sistemas la prisión invisible de la luna con la cual pues toda una todo un sistema vaya que lo mencioné hace rato ¿no? el sistema del mundo ¿verdad? el sistema de cada país el sistema de la familia todo ha sido un holograma para encerrarnos ahí y si tú te sales del redil bueno enseguida te tiran como el raro el loco en realidad eres el peligroso www.florecerespiritual canal de youtube florecerespiritual mil gracias Miguel Ángel por habernos acompañado hoy danos el whatsapp para seguir formando familia sexto sol y ya te puedes despedir gracias lis intégrate a la nueva familia sexto sol con libertad emocional cincuenta y cinco trece sesenta noventa y ocho setenta y dos como siempre agradecerles su preferencia y nuevamente lis muchas felicidades por tu cumpleaños mil gracias Miguel Ángel y a ti amigo me escucha perteneciente a la familia sexto sol no me resta más que darte las gracias por habernos acompañado hoy y pues juntos lograremos las libertades divinas a las que estamos llamados en el sexto sol gracias familia mil gracias y hasta siempre gracias